China, nuestra hermana mayor, vamos a engrandecer todo lo que ya construimos junto al comandante Chávez y hemos construido en estos años de brega, de trabajo, de reencuentro entre China y Venezuela. Hoy, en ese camino de 15 años, labrado por el comandante Chávez, labrado por nuestras dos patrias, la patria china y la patria venezolana, hemos decidido elevarlo a un nivel superior y declarar una asociación estratégica de carácter integral entre China y Venezuela. Gracias por ver el video Que ayer sostuvieron una conversación telefónica el presidente Xi Jinping y el presidente Nicolás Maduro, donde hablaron de la labor que vinieron a prestar esta extraordinaria delegación a nuestro pueblo de la cooperación entre nuestros países, el buen desarrollo de la asociación estratégica integral.